Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras. Estoy aquí para subiros cómo hacer lo de duplicar solo los que tenéis el criminal ya comprado. Vamos con los requisitos, ¿vale? Es imprescindible tener el búnker para tener el centro de operaciones, ¿vale? Entonces, sirve cualquier búnker, como estáis viendo aquí. Cualquier búnker sirve, yo tengo en esta cuenta el más barato. Como veis aquí arriba y cualquier búnker sirve. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues tener el centro de operaciones móvil. ¿Vale? Tener espacio número 3, plaza de aparcamiento y aquí dentro tener un elegy. Mirad, yo os digo una cosa. En el espacio 2 y en el espacio 1 yo siempre tengo vivienda o taller de armas, ¿vale? No lo suelo decir, pero bueno, hay gente que dice que no le deja abrir el menú de interacción y que no lo deja. Hay que ser rápidos y pues tener en cuenta eso, que es lo único que veo yo que no digo o que he dicho en algún vídeo y no lo digo en todo. Un poco más, vamos a necesitar la oficina y en la oficina tener algún garaje que tengamos sitio, ¿vale? Que tengamos espacio para meter vehículos y muy importante el taller personal. No sé si al comprar el garaje te lo dan o si lo tienes que comprar, no me acuerdo ahora muy bien, pero tenéis que tener taller personal, si lo tenéis que comprar, compradlo y si al comprar un garaje ya lo dan, pues mejor. ¿Qué más? Vamos a necesitar puntería libre, ¿vale? Y tener las peach washer, las cervezas compradas, como estáis viendo, yo tengo puntería libre y tener las 10 peach washer, ¿vale? Porque con 8 más o menos morimos. Entonces, tener las 10, poneros reaparecer, última ubicación, por si acaso os sale mal y no os abre el menú de interacción, cerrar, abrir y volveréis aquí otra vez, ¿vale? Y cambiaros de indumentaria, mirad, yo aquí no tengo indumentaria, pues como veis, te pones cualquier cosa aquí, ¿vale? En la cabeza, gafas, ¿vale? Lo que sea y te lo quitas y ya está. Y como veis, abajo a la derecha ya está guardando. Bueno, dicho esto, muy importante que no se ve en el vídeo, tener las peach washer, las cervezas, ¿vale? Veis a una tienda o a otra instalación, si tenéis vuestra instalación, si la tenéis comprada y ahí, ¿vale? O en cualquier tienda. Nada, vamos a entrar al búnker, como veis, del búnker vamos a entrar al centro de operaciones. Y aquí dentro, como os he dicho, vamos a tener que tener un LG. Lo que vamos a hacer, una vez que estemos dentro del centro de operaciones, vamos a unirnos a algún amigo, a comunidad, Miguel750, para los más nuevos, a alguien que esté jugando a GTA Online. Nos uniremos a él y en la primera alerta, doble botón page y nos volveremos a unir. Como veis, repite la alerta, tendremos que buscar a otro, ¿vale? Persona tras persona, ¿veis? Este también repite la alerta hasta que encontremos uno que ponga la actividad que intenta, ¿vale? Entonces nos unimos a alguien, en la primera alerta, doble botón page y nos volveremos a unir. Y como veis, nos tiene que salir esa alerta. Vamos a hacerlo un par de veces para que nos venga rápido. Nos vamos a subir al vehículo. Y lo vamos a dejar que arranque, como siempre os digo, escuchar que arranque. Vamos a ir aquí al criminal y vamos a bajar a propiedades. Como veis, los que tenéis al criminal comprado, no saldrá lo de comprar. Venís ahí a ver todas, aquí en propiedades. Y nos vamos a búnker de paleto. Aquí X. Y aquí arriba a la derecha, hay como un link. Aquí vamos a presionar X y R2 a la vez. Nos va a dejar pantalla en negro, doble botón PS, nos unimos. X en la primera alerta, círculo en la segunda alerta. Y mantenemos táctil para que nos abra el menú de interacción. ¿Qué os deja pantalla en negro? Cerrar. Y sin limpiar, como os he dicho antes, que pusierais, que aparezca la última ubicación ahí fuera de eso. Y os cambiáis de indumentaria. Volvéis a abrir y os traerá la puerta al búnker. Lo volvéis a hacer. ¿Vale? Tened en cuenta si os deja el coche dentro todo el rato, que no sale la pantalla en negro. Intentad abrir menú de interacción. ¿Vale? Y si se os lo abre, se llama. Si os deja la pantalla en negro, hacedlo. Esos son los dos métodos. Una persona le funciona, le deja el coche dentro y tiene que hacerlo así. Y otra persona, pues tiene que hacer esto que estáis viendo. Cuando le dais X y R2, en vez de dejar el coche dentro unos segundos, le hace pantalla en negro. ¿Vale? Como a mí me pasa normalmente. A veces me pasa lo que os enseño al principio. Aquí tenéis los dos métodos para hacer este bugueo. Funcionando. Una vez que estemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el menú. Ya teníamos abierto el menú. Interacción, mejor dicho. Vamos a ir a inventario, aperitivos. Y nos vamos a ir bebiendo cervezas. ¿Vale? Peach Washer. ¿Cómo? Yo le doy dos veces X y mantengo la segunda. Cuando tira la cerveza dos veces X, mantengo la segunda vez X. ¿Vale? El botón X y así se la va a ver entera. Si no, no nos va a matar. No nos vamos a suicidar. ¿Vale? Entonces, como veis, esto lo voy a poner a la cámara rápida. Se da la cerveza de aquí un poquito más rápido. Voy a intentar no cortar nada. Hay algunos, pues se explica alguna vez de más y tal. Pero bueno. Entonces, una vez que nos mate lo que hemos bebido, ¿no? Vamos a aparecer aquí en el médico o en la clínica, lo que sea. Vamos a hacernos de seguro ser. Vamos a solicitar un buzzard. ¿Vale? O sea, nos hacemos de seguro ser. Y una vez que nos hagamos de seguro ser, como estáis viendo, vamos a tener que ir a esta ubicación. ¿Vale? O cualquier otra que podamos dejar el centro de operaciones ahí. ¿Vale? Ahora lo veréis. Y como os decía, una vez que nos hagamos de seguro ser, vamos a solicitar un buzzard. Como abrimos menú de interacción, vamos a jefe de seguro ser, vehículo de jefe y buzzard. 25.000. ¿Vale? Vamos a duplicar por mucho más. Si lo compráis vale un mil y medio, no os sirve 25.000. Pero bueno, podéis ir con un coche a la calle, sí, pero estamos bastante lejos. ¿Vale? Entonces, una vez que estemos en esta ubicación, con el buzzard, vamos a solicitar un vehículo, o sea, vamos a solicitar el centro de operaciones. Perdonadme. ¿Vale? Menú de interacción, vehículos en propiedad de gran tamaño, centro de operaciones, solicitar. ¿Vale? Solicitamos el centro de operaciones. Y cuando nos venga el centro de operaciones, ya habrá aquí options X, el mapa. Como veis, ya tengo ahí el centro de operaciones. Si queréis marcarlo, está ahí dos calles más para arriba, pero bueno, lo marcáis. Y vamos a ir hacia allí, con el mismo buzzard. Una vez que estemos aquí, vamos a coger el centro de operaciones. Estas cosas las corto, ¿vale? Ahora tengo un fallo más para adelante, que algunas cosas las he grabado, otras no, pero bueno. Yo creo que se desviar, y si digo que funciona, funciona, creo yo. Por lo menos mis inscriptores me conocen. Una vez que cojamos el centro de operaciones, nos vamos a dirigir donde pedimos el centro, ¿vale? Donde fuimos con el buzzard. Yo dejo aquí este caminito, por ejemplo. Se puede ir por otro lado, para que veáis por donde se va, ¿vale? Entonces, vamos a venir por aquí, como estáis viendo. Y lo vamos a meter ahí debajo, como veis, ¿vale? Vamos a meter aquí debajo, si no entra, pues tiramos por atrás, a pegarlo a la derecha, pero no para que pegue el remolque, ¿vale? En la derecha. Que no pegue en la esquina, pero sí ha pegado un poquito a la derecha, buscarle a ver un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, ahí ha entrado de una. Intentad no pegar de golpe, como he pegado yo, para que no se los quede cruzado, y si se os queda cruzado, pues mira. Mantener R2 y L2, y cuando esté ahí, darle joystick hacia la izquierda, para que las ruedas patinen, ¿vale? Y se ponga un poco más centrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar un Isi, de donde lo tengamos, da igual, vamos a solicitar un Isi. Aquí, por el mecánico, como os digo, he intentado no cortar lo mismo, para que no... ¿Vale? Hay que veáis que es real, está funcionando. Lo que vamos a hacer es pedir un Isi, ¿vale? Yo estoy aquí mirando, podría haber cortado este trozo, pero bueno, ahora no me voy a poner a cortarlo, perdonadme, vamos a solicitar un Isi, y una vez que nos venga el Isi, vamos a coger el Isi, y vamos a venir otra vez, aquí a la parte de atrás del centro de operaciones, ¿vale? Como veis, ya tengo ahí el Isi, voy a ir a cogerlo. Es importante varias cosas ahora en este After Pass, ¿vale? Para hacerlo masivo, y a veces falla, yo he hecho tres o cuatro, y lo he dejado para subirlo, ¿vale? Nos vamos a acercar al centro, y primero le vamos a dar flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo, tres, cuatro, cinco veces, bastantes veces, cuantas más veces le deis, mejor. Vamos a bajarnos del Isi, dejando la puerta abierta, ¿veis? La abro, salgo corriendo, o nada más que me bajo. Esto de pegar dos tiros ahí, no hace falta, ¿vale? Entonces, nos vamos a subir al centro de operaciones, y vamos a mantener flecha derecha, y presionamos triángulo a la vez, mantenemos flecha derecha, presionamos triángulo a la vez, y corriendo nos vamos a ir al Isi, corriendo. Cuando nos subamos al Isi, le vamos a dar varias veces flecha derecha, flecha derecha, y que nos salga la alerta, tres, cuatro, cinco veces, ¿vale? Y una vez que hagamos hecho eso, vamos a espomear flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, a nuestra oficina, no puedo abrir options, para marcar la oficina, ¿vale? A veces sucede, una vez que estemos aquí en la oficina, acordaros de meterlo, que no os diga que está lleno, ¿vale? En un garaje que tengáis sitio, si no, no funcionará, se os convertirá en un LG, o en lo que sea, ¿vale? En un LG, entonces, no os que tengáis en el centro, entonces, una vez aquí, lo que vamos a hacer, que ya nos ha subido, nos ha entrado a nuestra oficina, nos ha bajado el coche, nos volvemos a subir, le damos flecha derecha, para ir al mecánico, por eso dije que era importante, tener el mecánico, y una vez que estemos en el mecánico, pues como siempre, este pone frenos, pues frenos, ninguno, y otra vez el que tengas, y ya está, vamos a ir, círculo, ir a la segunda planta del taller, y una vez que estemos en la planta del taller, vamos a comprar un LG en el centro de operaciones, es muy importante, ¿vale? Vamos a abrir el móvil, le vamos a dar X al internet, vamos a ir a Legendary, ordenar por precio, Legendary Motorsport, ordenar por precio, y compramos un LG en el centro de operaciones, es muy importante que esperemos, que el mensajito, de que nos ha llegado el LG al centro de operaciones, ¿eh? Y nos dejará, ahí en pantalla en negro, yo aviso, que luego se me deja en pantalla en negro, es muy importante esperar el mensajito, estaros atentos, una vez aquí, vamos a ir al centro de operaciones, como veis, no me deja marcar, ¿vale? No me deja marcar, porque estoy aquí dentro, entonces, vamos a salir fuera, y una vez fuera, si queréis, lo marcáis, si sabéis ir, pues no hace falta marcarlo, ¿vale? Yo os lo digo por comodidad, estas cosas, queréis marcarlo, como veis, cuando se puede, pues marcarlo, hay veces que nos dejará dar opciones, como antes, cuando he duplicado, ¿vale? Una vez aquí, vamos a dejar el LG donde no moleste, porque vamos a tener que colocar otra vez, el centro de operaciones, ahí dentro, ¿vale? Lo vamos a subir al centro de operaciones, a la gavina, del centro de operaciones, no por detrás, ¿vale? A la gavina, vamos a dar marcha atrás, y vamos a girar hacia la izquierda, a ver si podemos salir por el trocito este que hay aquí, y ahora iremos girando hacia la derecha, ¿vale? Un poquito a la izquierda, y a la derecha, al dos, y lo encararemos para adelante, mismo, ¿vale? y iremos tirando marcha atrás, centrado al centro, para que lo enganche bien, marcha atrás, interesar tirar aquí recto, marcha atrás, lo más que podáis, para luego encarar lo mejor, y vamos a meterlo, lo vamos a meter al centro otra vez, ahí dentro, ¿vale? fijaros, a veces no entra a la primera, que tienes que tirar para atrás, para adelante, no entra, ¿vale? Lo quiero dejar aquí, cuando lo dejo, para que veáis que a veces tarda, esta vez me ha entrado bastante rápido, una vez que estemos aquí, pues eso, chillar ruedas, tirar el joystick a la derecha, ¿no? chillar ruedas manteniendo, derrapar ruedas, manteniendo el R2 y L2, y giramos a diostia hacia la izquierda, para que se encare más, el remolque, vamos a poner el Easy, creo que en la otra vez que dupliqué, no lo dije, mirad, aquí le vamos a dar, flecha derecha círculo, flecha derecha círculo, ¿vale? flecha derecha círculo, varias veces, que nos salga la alerta, nosotros le vamos a dar, flecha derecha círculo, y nos va a salir la alerta, y otra vez, flecha derecha círculo, y nos va a salir la alerta, varias veces, varias veces, vamos a tirar el LG, hacia atrás, ¿vale? hasta que no nos ponga, darle flecha derecha, creo que esto no lo dije, o no lo hice, en el otro, ¿vale? es mejor así, para que salga masivo, ¿vale? vamos a dar, flecha derecha círculo, flecha derecha círculo, y lo tiramos para atrás, que no marque la flecha, ¿vale? dejamos la puerta abierta, para más rápido, y subirnos, esto de los tiros, no hace falta, y estamos, luego he hecho dos o tres más, se duplica dos o tres más, y entre estos dos, se duplica otro, que no he grabado, y no hace falta, una vez aquí, mantenemos flecha derecha, triángulo a la vez, nos baja, salimos corriendo, nos subimos al LG, y tenemos que hacer lo mismo, pero ahora solo, flecha derecha, flecha derecha, ver la alerta, tres o cuatro veces, y antes de que se pare el centro, flecha derecha, 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 ¿vale? y no va a duplicar, vamos a ir otra vez a la oficina, tenéis que darle flecha derecha, flecha derecha, muchas veces, antes de que pare el centro, si veis que el centro ha parado, de temblar, no le deis más, porque os va a dejar en pantallas, negro, ¿vale? entonces una vez que salgamos, vamos a ir a la oficina, otra vez, ¿vale? y vamos a hacer lo mismo, a ver, hay dos pasos, primero, cuando nos acercamos al centro, le damos flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo, ¿vale? luego lo tiramos un poquito para atrás, para que no marque la flecha, derecha, y empezamos a bajarnos del coche, nos vamos al centro, tal y tal, cuando nos volvemos a subir al coche, flecha derecha, varias veces que veamos la alerta, tres, cuatro veces, y antes de que se pare el centro, muy importante, flecha derecha de aquí, flecha derecha de aquí, ¿vale? los dos spameando la flecha derecha, la de aquí, vamos a traer el easy aquí, a la oficina, ¿vale? tener en cuenta que no tenéis que sustituir, por un vehículo que tengáis ahí, tenéis que tener sitio, ¿vale? para meter vehículos, una vez que estemos aquí, nos va a bajar del vehículo, vamos a subir otra vez, le vamos a dar flecha derecha, ¿vale? y vamos a cambiarle cualquier cosa, hacerlo como lo digo, ¿vale? hacerlo como lo digo, ver los dos dúplicas que hago, ¿vale? y mirarlo bien, lo que digo en las dos, ¿vale? sobre todo en esta última, le vamos a cambiar cualquier cosa y vamos a bajar otra vez a la planta que estemos, aquí como veis, ya ha generado, ya me he equivocado, lo que sea, y lo duplicamos, ¿vale? nada, ahora compraríamos un elegy, es muy importante, que el elegy que compremos, ver el mensajito, antes, de volver a duplicar, si nos dejarán pantallas negras, muy importante, y nada, y iremos otra vez al centro, ¿vale? yo no lo voy a comprar, para hacerlo más corto, voy a marcar aquí, muchas gracias a todos, muchas gracias por continuar, siguiéndonos, muchas gracias colaboradores, por estar echando una mano, y nada, aquí os lo dejo, un saludo, un abrazo, y perdonad, por no tener tanto tiempo, y estar trabajando, ¿vale? hasta otra, un saludo,